¡Suscríbete! Yo creo que habría sido un creep. Ah, sí, un creep que no se ha explotado. Vale, pues eso. Teníamos la casa hecha. Teníamos aquí, si no mal me acuerdo, metal. Vale, bueno, tengo que matizar antes de empezar que he tenido como un día, entre comillas, de descanso. Pero bueno, tampoco ha sido descanso el todo. Ya digo, he estado probando cositas, pero que prefiero mejor dejarlas ahí porque ya os la enseñaré. Tienen su cosa, su aquel, y creo que os gustará bastante, bastante. Así que, nada, a ver si se va haciendo este hierro. No sé si teníamos algo más que quemar. No, parece que no. Tengo aquí esto, lo voy a ordenar. Vale, tengo glowstone y demás cosas. Vale, esperad un momento, por favor. Ya estoy aquí otra vez. Vale, parece que el juego vaya un poquito mejor ahora. Vale. Bueno, aquí tenía madera. Bueno, aquí una chuletilla. Qué bueno, pues la cojo y la hago y ya está. Y por aquí nada, ¿no? Vale. Pues no, voy a hacer aquí una chuletilla. Vale, no. Voy a meterle un pelín de carbón. Voy a coger aquí, que con estos 26 de hierro ya puedo hacerme, creo yo, una armadura. Espero que esta vez se me escuche bien, no haya fallos de audio. Y sí, tengo pensado ya, más o menos, incluso casi, el modelo de micrófono que voy a tener. Ah, sí, Adri, bien, ah. Y bien, sí, ya tengo ahorrado. Ah, bien. Tenía un peto ya de seña. Vale, bueno. Bueno, un peto de reserva se ha dicho. Claro que sí. Nos sobra el oro. ¡Viva la pepa! Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a sacar el pollo y metemos el pollo. Y con esto, un bizcocho y dejando... Y dejando... Parece que me vaya ya un poco la guía noche. Vale, eh, la roca me la llevo, me la llevo. Esto lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Ah, bueno, con esto nos vamos. Bien. Bueno, este también lo voy a dejar. Vale. Bueno, nos vamos a la aventura. Concretamente, a la supermina que encontramos allí, a la cueva. Sí. Uy. Una cueva que encontramos chulísima. Bueno, eh... Voy a decir que tengo algo pensado para estos próximos días. Que he estado... Por decirlo así, intentando... Intentando... Ayer, concretamente. Pero que mira, se me ha sido imposible, la verdad. Estuve un montón de horas... Enfrente del ordenador... Y nada, no hubo forma. Pero bueno, ya digo, no pasa nada. Porque ahora que ya... Más o menos tengo más tiempo... Y demás... Vale, perfecto. Me he quedado sin pico, no tengo madera... Bueno. Voy a ir un momento a por... Madera... Ya me empieza el lag, me cago en la leche. En algún momento conseguiré un ordenador en condiciones... Y diréis... Oh, Adrián, eres el mejor. Pero ahora mismo decís... Oh, Adrián... Y ya está. Solo os quedáis en Adrián. Bueno... Eh... Bueno... Vale, pues esto nos sobra. Y vamos a hacernos... ¿Qué son esas cacharras? Ah, bueno, tengo aquí un pico de tal... Pero que... Para picar piedra y demás... Pues... Como que no. Vale, vamos a coger la madera... Vamos a transformarla... La ponemos aquí... Como en la mesa de crafteo... ¡Pam! Y nada, vamos a hacernos... Tal que... Tres picos de piedra... Así... Y nada... A la aventura, se ha dicho. Ahora sí. Vale, por aquí ya hemos venido antes... Bien, de hecho... Esta es la salida... Bueno, me va súper lagueado el juego... Espero... Uy, mira... Metal... Hola, y ahí hay... Espero que luego a la hora de subirlo no se laguee más... Que a veces me ha pasado... El subir un vídeo... Que tuviera algo de lag... Pero... No sé por qué... Cuando se ha subido... Ha salido con muchísimo, muchísimo... Oh, mira, más hierro... Con muchísimo, muchísimo, muchísimo... Más lag... Y... Me toca bastante la moral, la verdad... Porque si ya con el lag que tiene esto me fastidia, pues... Imaginaos meterlo y... O sea, subir el vídeo y que... Y que dé más lag, pues... Bastante... Frustrante... Vale, Adrián... Pero bueno... Esperemos que no... Bueno, también, pues eso... Repito... Ya tengo mirado un micrófono... Bien... Como poco el sonido ya no fallará... Espero que este vídeo se escuche bien ya... Porque estoy... Estoy hartísimo de... De que se me escuche mal... De... Tener que poneros... Pues algún subtítulo... Algún recuadro... No por nada... Sino por el simple hecho de decir... Bueno... Vamos a hacer las cosas bien... En condiciones... No sé... Voy a poner aquí luz... No... De... O sea... En condiciones... Es que no... No tiene más... Más comida de cabeza... Simplemente te pones a grabar... Crees que ya tienes todo... Editas el vídeo... Que tarda pues... Tu ratito... Y demás... Y... Y luego te encuentras con que... Eh... No se te escucha bien... Y dices... Bueno... Y me he tirado ya aquí... Todo este rato... Realmente... Realmente... Para... Prácticamente... Hola... Prácticamente para nada... Entonces... Te pastilla bastante... Y dices... O sea... ¿Por qué? No sé... Pero bueno... Ya digo... A partir de... Con suerte... Mañana... Con mucha suerte... De hecho... Porque... Yo tendré que ir a comprarlo... Y... Pues lo típico... Puede que no lo tengan... Etcétera... Etcétera... La... Vamos... Lo típico de siempre... Y de todas las tiendas... Vale... Aquí no hay nada... Me matáis... Si me dejo aquí... Metal... Me matáis... Porque bueno... Es carbón... Dentro de lo que cabe... Bueno... Lo voy a pillar... Porque... Me da experiencia... O debería... Vale... Y... Y... Y bueno... En fin... Pero... Me dejo el metal... Y me cascáis a hostias... A ver... Por cierto... Eh... Perdón... Un segundito... Ahora vengo... Ya estoy aquí otra vez... Así que... Vamos a seguir... Picando... Nuestro metal... Uy... Cuanto de metal... Cuanto de metal... Estaba poniendo las botas... Chicos... Estaba poniendo las botas... Venga aquí metal... Uff... Uff... Vale... Venga va... Voy a cogerlo... Es que... Es que me da mucha pérdida... Porque dices... Sobra... Total es... Tengo antorchas... Y... Uy... Tengo antorchas... Es más que nada... Por si me hago un horno... Que a veces... Lo hago y tal... Pues... Para tener... Pero no... Un poco más... Bueno... Vale... Por favor... No te me laguees... Dame el favor... Dame... El grandísimo... Y enorme... Por favor... Me no laguearte... Bueno... Vamos a... Vamos a... Empezar a ir por debajo... Ahora que tengo una armadura... Ya no me importa... Acabo de ver una araña ahí... Así... Como que... Creo que sí... Vale... Bueno... Aquí está... Al principio de... O por aquí... Da igual... Aquí hierro... Eh... Vale... Empezamos con las arañitas... Con las arañitas... Con las arañitas... Que son... Que son las super arañas... Vale... Que no son arañas... Son... Mega arañas... O sea... Te cogen... Te pican... O sea... Y ya está... Y... Olvídate... O sea... Estás... Estás envenenado... Un montón de rato... Y dices... Coyis... Ok... Vale... Vale... Bueno... Eh... Bien... Qué miedito... Dios mío... Yo me entero que voy cogiendo... Mi metal... Tiene que haber por ahí un respawn seguro de arañas... Porque... Porque sí... Porque lo digo yo... Por eso ahora... Vale... O sea... Estoy escuchando... Como que muy... Cerca... Ay... El pollo... El pollo... Susto mata... Me cago en la leche del pollo... Que me ha pegado un... Susto que... Casi me mata... Y estoy escuchando súper cerca... Vale... Vale... Pero estas son de las normales... Bueno... Mientras sean de las normales... Y no de las venenosas... Realmente... Realmente... Me... Me da igual... Hola... Convín... ¿Qué pasa? Vale... Parece que le esté dando con... La antorcha... Pero si os dais cuenta... A la hora de... De pegar... Por ejemplo... Acabo de ver... A ver... Por ejemplo... Veis aquí como... Ahí abajo... Como cambia... Al pico... Bueno... Pues lo mismo... Pero... Cuando... Pego... Se pone la espada... Se llama... Autoswitch mod... Y... Es... 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 Una pasada... Aparte... Sobre todo... Viene muy bien... Porque... Veis que me hago varios picos... Y varias espadas... Y demás... Pues sobre todo... Es... Pues para eso... Para cuando se te acabe algo... Se te pone instantáneamente... Pero... También vale... Pues para eso... Yo tengo una antorcha a la mano... Pero... Si... Si... Si le doy... A... Si le doy... Veis como veis... Tengo una antorcha a la mano... Pero le doy... Y se pone el pico... Es súper cómodo... Súper rápido... Y en fin... Parece en un principio que no... Pero... Que viene súper bien... Lo que nunca lo he probado... Es... Aquí... Mira si... También veis... Se cambia la espada... Vale... Bueno... Creeper de... De nieve... Magnífico... Creeper de nieve... Como que me la rempan... Pimplan... Bastante... Vale... Querida gravilla... Amada y querida gravilla... Bueno... Veis... Aquí se me ha puesto la pala... Pues... Vale... El más metal... Guau... Madre mía... Cuánto de metal... O sea... Esto es... Una... Desfachate de... Jejeje... O sea... Aquí... Hay malgados... Este creo que es... Vale... Vale... Esmeralda... Estarí flipando... O sea... ¿En serio? He estado flipando por una esmeralda... No sé... Es que... Es la primera vez que... A ver... Necesito... Necesito el pico de... De metal... De metal... Voy a comer... Oh... Bien... Mi primera esmeralda... Bien... Oh... Bien... Estoy contento... Sí, sí, sí... Ya me voy... Acabo el episodio... No... Que es broma... Tampoco... Iba a ir a coger el carbón... Pero... Como que no... Eh... Vale... Oye... Estamos con... Madre mía... 43 de metal... ¿Qué pasará? A ver... Ya he dicho... Lo digo... Espero... Espero... Que... No se vea... Muy lagueado... Si no me cagaré en todo... Pero... Si se ve lagueado... Lo siento... Pondré unos subtítulos... Ya que... No puedo hacer nada... Pero bueno... Ya que es mi ordenador... Y... Todo... Es un poco mi responsabilidad... Me curreré unos pequeños subtítulos... Unos apuntes... Cuando... Cuando vea que hay que apuntar... Y tal... Y ya está... O sea... No puedo... No puedo hacer más... En serio... Chicos... Me gustaría... Pues ya digo... Tener... No un súper ordenador... Porque oye... A mí no me es que me haga falta un súper ordenador... Para grabar y demás... Pero... Un ordenador en DC... Un poco decente... Que digas... Vale... Como poco... Como poco... Como poco... Pues eso... Que pueda grabar... Sin... Pues eso... En fin... En condiciones... Que no... Que no... Es poco... Corre... Vamos Ray... Ahora... Bien... Otro... Venga... Rival duro... Vamos... Bien... Vale... Vale... Pero por aquí... Ya viene, ¿no? Vale... Si por aquí... A ver... Por aquí no... Fue cuando vine... Que dije... No... No... Porque hay hierro... Vale... Eh... Esto me lo llevo... Eh... Soy así... Me llevo hasta los cofres... Sí... Eh... Vale... O sea... Quiere decir... Si por aquí hay... Hay un cofre... Quiere decir... Que hay un respawn... Eh... Cerca... Entonces... Hola... Cuanto de hierro... Hola... Hola... Otro cofre... Voy a picar primero esto... Ah... Claro... Es que ahora me utiliza... Voy a guardar un poquito esto... Claro... No creo que me utilice... El bueno... Me lo estoy guardando para... Encuentro... Diamante... O... O esmeralda... Que me ha encontrado hace un momento... Otro cofre... Hola... No... Tampoco es que haya encontrado la panacea, ¿no? Ahora... El cofre me lo llevo... Creo que sí... Creo que sí... Sí, no y no... Bueno... Bueno... Ya me he encontrado tres cofres... Pero... Ninguna... Ningún respawn... Y... Uff... Uff... Mira que raro... Pero... 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 Raro de cojones... Así que no... Mejor... Luego ya verás por hablar... Me saldrá un mega respawn... Me... Pegarán en el culo... Y... Diré... Vale... Por hablar, ¿no? No... Pues es lo que me suele pasar a mí... Vale... Vamos a ver... Ta, 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 ta... Madre mía... De la de metal... Me estoy encontrando... A ver... Más metal... Venga... Regalo metal... Eh, eh, eh... Eh... Hola... Qué... Qué... Qué bug me había dado ahí, tú... Eh... Vale... Por aquí... No hay nada por aquí... No... Por aquí... Por aquí no hay nada tampoco... Pues no... Eh... O nada... Vamos a ver... Corre... Uff... Eh... Por donde... Bueno... A ver... Yo venía por aquí... Uy... De magnífica labor... No sé si por aquí... Sí... Por aquí se lleva... Eh... Eh... O sea... Te he visto... O sea... Te he visto... Pero... De una manera... Como que muy... Épica... No... 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 Vale... O sea... Vale... Vale... Estos creepers no hacen nada... Pero... Es que... Ya... Oh... Bien... Metal... Metal... Más metal... Oh... Lo que puedo dejar... Vale... Pues... Tal que... Una bola de nieve... Una cuerda... Tal... Brote... Ehh... Quedernal... Bueno... Me llevo esto... Vale... Pues... Alrededor... Ya de 20 minutos... Y... ¿Dónde se ha metido? En serio... ¿Dónde se ha metido la escaleta? Esta que he visto... Bueno... Ha desaparecido... Ah... Vale... Perfecto... O sea... Te vas... Y te vas... A la lava... O sea... En serio... ¿Es de coña? Como si están tontos... Bueno... Pues eso... Eh... Hola... Llevamos... Veinte minutos... Así que... Lo vamos a dejar por aquí... Al lado del metal... ¡Oh! Así que nada... Eh... Lo dicho... Tengo cositas pensadas... Espera un momento... Este... A ver... Bueno... Ahora sí... ¡Buah! Este si es Ray... ¡Buah! Pues nada... Lo dicho... Eh... Muchas gracias por el vídeo... Eh... Tengo... Varios proyectos en mente... Muy chulos... Muy 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 chulos... Ya veréis... Eh... Os van a encantar... Y nada... Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo... Like favoritos... Comentad... Que ayuda muchísimo... Y si os ha gustado... Suscribíos en el canal... Para no perderos ningún vídeo... Eh... Hasta luego... Hasta luego Ray... ¡Adiós!